El Banco de Comercio Exterior de Corea del Sur, Exingban, dio la noobjeción para que el gobierno a través de Enatrel firme un contrato para adquirir 12.000 paneles solares para colegios, centros de salud y viviendas en el Caribe Norte, Caribe Sur y Río San Juan. Un gran programa de energía solar que se suma a las pequeñas plantas que estamos instalando en toda la costa del Caribe, San Juan de Nicaragua, Cornailand, Tabaponi, Caraguala, El Ayote, Orinoco. Asimismo detalló que ya iniciaron con la ejecución de un programa especial de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes a nivel nacional. De igual forma ya están finalizando la selección de empresas para realizar el proyecto de subestación Villanueva-El Sauce y la subestación Cebaco II. Pero también es importante mencionar, ya estamos, hemos preparado 320 millones de dólares, ¿verdad?, gestionándolos hasta el BESI, porque recordemos, vamos a terminar el 2021, pero también ya estamos preparando, organizando un plan de sostenibilidad. En cuanto a los proyectos de electrificación en la semana pasada, se inauguraron en comunidades de Ciuna, Granada, Caribe Sur, Nueva Segovia y la Concepción Masaya. Para esta semana, las obras a inaugurar son en barrios y comunidades de Wigwili de Nueva Segovia, Boaco, Chontales y Masaya. Con imágenes de Erling Martínez, les informó Jimmy Altamirano.